Son así ahí. En realidad, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando la persona muere, muere. Ya está. El espíritu de esa persona o va al cielo o al infierno. No queda en la tierra. Por eso te digo, los demonios, estos espíritus pueden tomar la forma de esa persona para hacer sentir de que esa persona sigue estando ahí. ¿Cómo que se transforma? Mira esta imagen de creer o reventar, ¿no? ¿Hay una persona atrás? Sí, hay una persona atrás. O sea, la persona está mirando. Fíjate cómo la mujer está. Es un video muy casero que están haciendo. Dios. Y mirá que la mujer... Y lo más loco es que en el momento no te das cuenta. Mirá ahí. Ahí está. A mí me apareció. Ay, Dios. Es que a mucha gente le pasa eso. Que en el momento no se dan cuenta. Después miran y ven que le aparece otra persona o que aparece una criatura. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Ahí nomás me pego una enjuagada con una bandita. Todo me va... Buche, gárgara, de todo me va... No tomo nunca más. Está loco, no. Nosotros para... En la Biblia, por ejemplo, acá le voy a leer en Hebreos 9, 27, dice... Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Sí. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecado. Aparecerá para salvar a los que le esperan. Acá lo que quiere decir es que la persona muere y ya está. O sea, la persona... Están pasando cosas raras. No quedan. ¿Cómo cambiar el tema? Porque... Eh, pasa que están con miedo. Están pasando cosas raras. Por lo que estamos hablando, lo que realmente nosotros estamos... A través de lo que nosotros leemos, quizá un versículo bíblico, nosotros estamos leyendo realmente... Mañana somos tendencia. Hoy vamos a empezar a moverse las cosas acá. Los perros al ladrán. Cosa que no sucede nunca. Es como te digo, viste, nosotros hoy estamos leyendo algo de la Biblia acá, algo y es que realmente la luz se manifiesta y la oscuridad tiene que irse para... Tiene que retroceder. Bueno, yo me doy y estamos bien. Es que realmente nosotros necesitamos de la luz de Cristo en nuestras vidas en todo momento. Porque, como decía, si yo voy y apago todas las luces de acá, yo si no conozco el lugar me voy a trompezar y a tirar todos los equipos, voy a tirar todo. Y cuando realmente aparece la luz verdadera, nosotros empezamos a ver y podemos decir, ah, pará, por acá no me meto porque veo que por ahí tengo un lugar de salida. Muy buena analogía esa. Entonces, como personas nosotros necesitamos realmente a Jesús en nuestras vidas para que Él pueda iluminar nuestra vida y no solamente iluminar, para que podamos ser de luz para otras personas. Con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con lo que llevamos. Es por eso que Cristo es el mejor ejemplo que pudimos tener en la tierra. Ya sea creyente o no sea creyente porque hay muchísimo, pero Jesús no vino. No, sí, Jesús vino. No solamente lo está establecido acá en la Biblia, sino que realmente está establecido por historiadores cristianos y no cristianos. Por filósofos que son cristianos y por filósofos que no son cristianos. Entonces, Cristo marca un ante y un después de nuestra vida. En la historia de la humanidad, creo que no. Es tan importante. Esa es historia. Y las enseñanzas que nos trajo a nuestra vida son, como decía hoy Fer en el comienzo. Gracias. Como decía Fer en el comienzo, si nosotros tomamos la decisión de realmente escuchar la voz de Dios y hacerlo por ahora, todas nuestras cosas van a ir cambiando. Para bien, para bien. Dios te dice, y te animo, tenés el camino del bien y del mal. Y yo te animo a que pasas por el camino del bien. Capaz cueste más el camino del bien, pero es el bien. Obviamente, Jesús decía, es ancho el camino a la perdición, cualquiera entra. Sí. Sí, porque es fácil pecar, es fácil mentir, es fácil traer chismes, es fácil traer contiendas, es fácil, todo es fácil, más en este mundo hoy en día, con todo lo que tenemos al alcance, pero es difícil realmente seguir los pasos de Cristo. No es imposible, pero es difícil, es difícil. Ahí vamos a hacer un pequeño receso ahí, mientras Cristian toma agua, vamos a leer un poco el chat, a ver qué está pasando Gaby, ¿te parece?